R6, controlando toda esta vaina, manito Nosotros nos copiamos de Demas Nosotros nos copiamos de Demas No quiero seguir más A tu lado, oh Ya quedaste atrás En el pasado, oh Mi alma sin ti Se siente libre de dolor Ya no soy la misma de antes De nada vale que siga luchando por ti Para ti es perder tu tiempo Porque yo no quiero Que tú me digas que me quieres, que me amas Ya no creo en tus mentiras No encuentro otra manera de pedir perdón Y es obvio que tu corazón No aguanta otra desilusión Y sé que fui un idiota Y que mi corazón fue estúpido Que para ti fui el único Pero yo no aprecio en tu amor La gente que sabe lo que, manito No creo que siga luchando por ti No quiero perder mi tiempo Porque yo no quiero Que tú me digas que me quieres, que me amas Ya no creo en tus mentiras Me duele que Tú quieres seguir más a mi lado Tú me has dejado atrás en el pasado Yo nada más vi a Mauricio Corro Soy Will Muñoz, la revolución La vida, y este es por mi ser realidad Se, 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 se pegó Conduélete, ponte en mis zapatos Piensa que yo también te amo Te fallé, pero he reflexionado Perdóname y no vuelve a pasar Conduélete, ponte en mis zapatos Piensa que yo también te amo Te fallé, pero he reflexionado Perdóname y no vuelve a pasar Me borraste de tu lista Dice que ya no te busque Que tú estás mejor solita Y que llorar ya no me luce Conduélete, ponte en mis zapatos Piensa que yo también te amo Te fallé, pero he reflexionado Perdóname y no vuelve a pasar Conduélete, ponte en mis zapatos Piensa que yo también te amo Te fallé, pero he reflexionado Perdóname y no vuelve a pasar No quiero seguir más No quiero seguir más A tu lado, ya quedaste atrás En el pasado, mi alma sin ti Se siente libre de dolor Ya no soy la misma de antes